Veracruz, Veracruz, gracias a los goles del delantero chileno Felipe Mora y Pablo Barrera en la primera mitad Pumas inició con el pie derecho su participación en el torneo Apertura Mexicano al vencer el viernes 2 a 0 al local Veracruz. Mora, quien fichó con el club universitario tras un año con Cruz Azul, remeció primero las redes a los 37 minutos con un remate de cabeza. Barrera convirtió de penal a los 45. Pumas, que viene de una temporada en la que fue eliminado en cuartos de final, apostó por Mora y otra media docena de jugadores como refuerzos para tratar de ganar su octavo título de liga y primero desde que se coronó. En el clausura 2011, Veracruz que el torneo pasado eludió el descenso, fue ligeramente mejor en el arranque del encuentro y generó peligro a los 13 minutos cuando Carlos Esquivel conectó un disparo que se fue por encima del arco. Acciones del partido de Veracruz ante Pumas Ya media después de eso, Pumas tomó la manija del encuentro y fue peligroso a los 23 cuando el argentino Ignacio Malcorra conectó un potente disparo que fue desviado con apuros por el arquero Melitón Hernández. Los universitarios volvieron a tocar a la puerta seis minutos después, cuando el paraguayo Carlos González realizó un disparo de larga distancia que se estrelló en el travesaño a los 29. El premio a la insistencia visitante encontró premio en una jugada de tiro de esquina en la que Mora aprovechó un descuido de la zaga veracruzana y conectó un remate de cabeza que incrustó la pelota pegada a la base del poste izquierdo. Poco antes del descanso, el zaguero argentino Guido Milán derribó a González dentro del área para un penal que Barrera convirtió con un tiro por el centro del arco de Hernández quien se venció a su costado derecho. Felipe Mora celebrando su anotación ante Veracruz, ya media antes del encuentro, aficionados de ambos clubes se enfrentaron en las afueras del Estadio Luis Pirata, Fuente. De acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol, la policía detuvo a 32 personas que serán sometidas a un procedimiento penal. Esta nota incluye información de AP en esta nota, Fútbol Victoria Pumas Unab Liga MX Tiburones de Veracruz Apertura 2018. ¡Gracias!